Amigo es, amigo es, amigo es aquel que viene cuando cobramos dinero Amigo es, amigo es, aquel que pide prestado y no se le cobra la plata No sé quién es, no sé quién es, aquella persona joven que no le gusta el trabajo Pues trabajar, pues trabajar, es una cosita seria que no me gusta pa' nada Dile a tu amiguito que te preste un fuerte, si yo también te he citado la cara, nunca le vengo Dile a tu amiguito que te preste un fuerte, para Guaracá, para Guaracá, oye Dile a tu amiguito que te preste un fuerte, tremendo rumbo que me voy a dar, Belén Dile a tu amiguito que te preste un fuerte, aunque te diste a veces la bola que quiera Dile a tu amiguito que te preste un fuerte, la verdad, la verdad es que tu amistad no me convence Dile a tu amiguito que te preste un fuerte, que yo estoy acabando y voy a vacilar, oye Dile a tu amiguito que te preste un fuerte, llévame a la lupa para Guaracá, no, no Dile a tu amiguito que te preste un fuerte, ven, 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 así, no Dile a tu amiguito que te preste un fuerte, ven, 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 ven Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Oye, si no estás necesitado nunca he de verte Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Que tu amistad a mí ya no me convence, no Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Para guarachar, para guarachar, para guarachar un fuerte nada más Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Por los barrios del solar yo me voy, yo me voy a echar un fuerte Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Dile a tu amiguito que te empreste un fuerte Chibiribongo, que chibiribongo, que chibiribongo Dile a tu amiguito que te empreste un fuerte Para guarchar yo me voy con un fuerte Lleva la palla, lleva la paella y ven a vacinar, oye Dile a tu amiguito que te empreste un fuerte La fiesta que no me convence es la tuya Dile a tu amiguito que te empreste un fuerte Para guarchar, para guarchar, para guarchar, un fuerte nada más Gracias por ver el video.